Bueno, y si voy a hablar del rey del jaripeo, tengo que tener mi sombrero puesto. Bueno, el rey del jaripeo hizo una carrera basada en la radio. Aquí, lo mejor de lo que dejó el gran Joan Sebastián. Se dice que el camino del amor fue el primer éxito de Joan Sebastián en la radio. ¿Te acuerdas de Y las Mariposas? Salió en 1977. ¡Ay, primo! ¡Esa no! Pero además del primer tonto, te irá mejor sin mí. Un idiota, contigo sin ti, más allá del sol. Y gracias por tanto amor, lo convirtieron en el poeta del pueblo. ¿Cuál fue el éxito de Joan Sebastián? El conectarse con la gente, el conectarse con el pueblo, el tener esa conexión, esa sencilleza al componer y tocar básicamente el corazón de las personas. Ahí donde lo ven, el primo lo entrevistó por allá. En 1988. ¡1988! De repente me dicen, viene Joan Sebastián. Entonces, o sea, el artista que yo había escuchado con canciones, con la canción del Sembrador de Amor, con todas canciones especiales, de repente que te llegue a la cabina en ese momento. ¡Wow! Era una cosa maravillosa para mí. ¡1988! ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Actualmente, existen cerca de 12 mil versiones a nivel mundial de los temas de nuestro recordado Rey del Jaripeo. De Joan Sebastián, ¿cuáles son las canciones que aún hoy en día la gente sigue pidiendo? Mira, está Secreto de Amor, eso y más. Está El Taxista también. Yo creo que vamos a tener música de Joan Sebastián para rato, aparte de todos los éxitos que nos ha dejado. Tanto pop, como ese estilo medio country, como la banda que tanto le gustaba a la gente. Y aunque sí visitó París, Chicago y medio mundo, como dice la canción, al final a su Julián Tlaquerida regresó para seguir siendo, por siempre Joan Sebastián, el poeta del pueblo. El gran Joan Sebastián que sigue sonando en la radio y en nuestros corazones, porque sin duda son canciones que marcaron parte a parte cada una de nuestras vidas. Así que a seguir disfrutando de la buena música de Joan Sebastián.